¿Oíste lo del pilón olímpico? Dicen que hay más de 300 millones de pilones. Y hay más de 1.500 millones de pesos en radiograbadoras, televisores, motocicletas y mucho más. Y al final, van a sortear 16 coches con el número de tu tarjeta de pilón olímpico. 16. Pilón olímpico. Nada que perder, mucho que ganar.